Bienvenidos a la nueva sección de noticias del canal, yo soy Konya y el día de hoy vamos a hablar de lo último en tendencias de la inteligencia artificial. Hoy hablaremos de la demanda de Elon Musk a OpenEye y a su CEO Sam Altman. Aquí te contamos sus alarmantes motivos. Se filtra información sobre el sistema operativo iOS 18 que integrará la IA a los dispositivos iPhone, y posteriormente Apple anuncia la cancelación de su proyecto Titan, el coche eléctrico autónomo que quizás nunca verá la luz. Aquí te contamos todo. Conoce a Cloud3, la nueva inteligencia artificial que promete ser mejor que ChatGPT4. Un grupo de estudiantes descifra un un papiro atrapado en piedra volcánica de la antigua Roma con más de 2000 años de antigüedad con la ayuda de la IA. El procedimiento te volará la cabeza. El nuevo teléfono de gama alta Honor Magic 6 Pro deja atrás a Samsung y Apple con su integración de la inteligencia artificial. Te cuento a detalle sus funciones más increíbles. Si te quedas hasta el final te daremos un bonus extra, que estoy segura de que te va a encantar. También te dejaremos en la descripción la marca de tiempo para que vayas a la noticia que más te interese. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con el video. 1. La batalla épica entre gigantes tecnológicos. En el epicentro de este conflicto se encuentran dos titanes de la industria tecnológica, Elon Musk, el visionario fundador de Tesla y SpaceX, y Sam Altman, el líder detrás de OpenAA. Lo que comenzó como una misión conjunta para forjar un futuro de IA benevolente y sin fines de lucro ha desencadenado en una batalla legal de proporciones épicas. La chispa que prendió este incendio fue la demanda interpuesta por Elon Musk contra OpenAI el lunes 4 de marzo a la organización que él mismo cofundó, junto con Sam Altman y otros destacados innovadores de Silicon Valley. La acusación principal apunta hacia una desviación de la misión original de OpenAI, contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial, de manera desinteresada y en beneficio de la humanidad. Musk alega que esta noble causa ha sido desviada por la asociación entre OpenAI y Microsoft, la gigante tecnológica que ha invertido una suma colosal de 13 mil millones de dólares en la empresa. Los argumentos legales de Musk sostienen que la alianza con Microsoft ha transformado a OpenAI en una entidad motivada por el lucro, en lugar de ser un faro de investigación altruista. La demanda alega que, en lugar de avanzar hacia una IA general que beneficie a la humanidad, OpenAI ahora está desarrollando tecnología en beneficio exclusivo de los intereses de Microsoft. Junto con otros líderes tecnológicos como Peter Thiel, Musk buscaba contrarrestar la supremacía que Google ejercía en el ámbito de la IA. Sin embargo, la asociación de Google con DeepMind en 2014, uno de los laboratorios líderes en IA, encendió la alarma para Musk, quien veía en esta adquisición un riesgo para la humanidad. Sam Altman, designado por Musk para liderar OpenAI, se convirtió en el rostro de la revolución de la IA generativa, una iniciativa que buscaba explorar los límites de la creatividad de las máquinas. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de controversia, y su despido abrupto el año pasado por la Junta de Accionistas de OpenAI marcó un punto crítico en esta saga. Mientras las autoridades de competencia en Estados Unidos y la Unión Europea examinan la alianza entre Microsoft y OpenAI, la batalla entre Elon Musk y Sam Altman continúa escalando en intensidad. 2. Apple anuncia el cierre de su proyecto Titan, el auto eléctrico autónomo y a la par, se filtra información del iPhone 16 e iOS 18, que promete ser una revolución en la inteligencia artificial. Tras 10 años de esfuerzos y una inversión de miles de millones, Apple ha decidido poner fin a su proyecto Titan, su ambiciosa incursión en la fabricación de un coche eléctrico sofisticado. Originalmente, Apple planeó lanzar un vehículo eléctrico con capacidades de conducción autónoma avanzadas en 2026, un sueño pospuesto luego a 2028 y con un precio inicial reducido de 120 mil dólares a 100 mil dólares. Sin embargo, el proyecto enfrentó constantes retrasos y reorientaciones estratégicas, lo que lo llevó a su posterior cancelación. La compañía ahora se enfoca en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, mostrando un cambio hacia áreas donde ve un futuro prometedor. Especialmente con la llegada de iOS 18, que promete ser la actualización más significativa hasta la fecha. Por increíble que parezca, se ha filtrado parte del código de una versión previa de los 18, que Apple está probando internamente. Se prevé que iOS 18 se presente a mediados del mes de junio de este año 2024. En esta filtración se han encontrado datos muy interesantes sobre los iPhone 16, la próxima generación de iPhone que Apple lanzará en 2024. Tal y como apuntan las filtraciones, Apple presentaría una versión mejorada de Siri basada en grandes modelos de lenguaje que debutarían en iOS 18. Sin embargo, muchas de las funciones de IA que veríamos en iOS 18 serían exclusivas de los iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Un movimiento que no debería extrañarnos, porque los iPhone 15 tienen funciones exclusivas, que llegaron con iOS 17. Hace unas semanas, Mark Gurman, fuente principal de esta filtración, informó que en iOS 18 veríamos nuevas funciones de inteligencia artificial y que Apple estaba barajando la manera de implementarlas. Aunque todavía queda mucho para saber qué novedades tendrá iOS 18, lo cierto es que en Apple ya están desarrollando esta versión desde hace semanas. Sabemos, incluso, que habrían parado el desarrollo durante una semana, con el fin de corregir bugs vistos en iOS 17 para que no afecten a iOS 18. Por el momento, esto es todo lo que sabemos. Nueva Siri gracias a la inteligencia artificial y a una integración profunda con la app de atajos. Interacción renovada entre Siri y la aplicación mensajes, lo que permitirá a los usuarios responder preguntas complejas y completar automáticamente las oraciones de manera más efectiva. Creación de listas automáticamente en Apple Music Novedades de AI en las apps como Pages, Keynote y Xcode Entérate antes que nadie de todas las novedades sobre inteligencia artificial. En la descripción te dejo el link para que puedas entrar en nuestro grupo de WhatsApp. 3. Antropic lanza CLO3 y promete lograr lo que parecía imposible, ser superior a GPT-4 en muchas pruebas. GPT-4 y Turbo han dominado por completo el panorama de la inteligencia artificial generativa y todo a falta de conocer más sobre el futuro GPT-5. Sin embargo, hay otras compañías que ya son capaces de pisarles los talones. Una de ellas es, sin duda, Antropic, con su modelo CLO3. CLO3 llega al mercado con una propuesta interesante, ofreciendo tres versiones distintas de su modelo, Opus, Sonet y Haiku, cada una con capacidades y escalas de operación diferenciadas. Lo que hace particularmente atractiva esta estrategia es que adapta la tecnología a diversas necesidades y presupuestos, permitiendo un acceso más amplio y personalizado a la vanguardia de la IA. El rendimiento de CLO3 es lo que realmente está dando de qué hablar. En pruebas comparativas, este nuevo modelo no solo iguala, sino que supera a GPT-4 y a su variante mejorada, GPT-4 Turbo, en tareas de comprensión y procesamiento del lenguaje. Lo más destacado es que Opus, la versión más potente de CLO3, ha alcanzado un nivel de comprensión cercano al humano, algo que hasta hace poco parecía una frontera distante para la IA. Además, CLO3 no se limita solo al procesamiento del lenguaje. La versión Opus muestra una superioridad notable también en la interpretación de imágenes, colocándose por encima de GPT-4 Vision. Esto significa que estamos ante un modelo que no solo entiende el texto de manera más eficiente, sino que también puede procesar y generar contenido visual de forma más avanzada. Actualmente, Sonet y Opus ya están disponibles para su uso a través del sitio web de CLO3.ai y la API de CLO3, llegando a usuarios en 159 países, incluido España. Mientras tanto, Haiku, la versión más ligera del modelo, aún espera su lanzamiento oficial. ¿Quieres conocer más herramientas de IA que te ayudarán a hacer tu vida más fácil? Te dejamos dos videos por aquí arriba para que los veas cuando termines este video. 4. Descifraron un manuscrito de hace 2.000 años atrapado en piedra volcánica, gracias a la inteligencia artificial. Un grupo de científicos descubrió las primeras palabras de uno de los manuscritos de Herculano, nombre por el cual se conocía la localidad de su descubrimiento, que integra una serie de papiros que quedaron carbonizados y sepultados tras la erupción del Monte Vesuvio, en Italia, durante el 79 d.C. Este hallazgo permitiría, según ampliaron los expertos, duplicar la biblioteca de textos de la antigüedad. Este trabajo marcó un precedente en la historia contemporánea, ya que durante 2.000 años se intentó leer el contenido de aquellos rollos, pero, debido a su fragilidad, nunca nadie logró obtener palabra alguna. Lo cierto es que, gracias al desarrollo de un programa con inteligencia artificial, se descifraron los primeros renglones de un manuscrito único. Cabe destacar que además de la IA, también se utilizó un acelerador de partículas para penetrar en el interior del manuscrito y así captar la mayor cantidad de símbolos expresados, el riesgo de una constante exposición al aire y al ambiente actual, ponían en riesgo aquellos fragmentos arqueológicos que estuvieron bajo tierra durante 1.700 años. El escaneo reveló las partículas de tinta que habían en el pergamino, y después de un proceso digital que permitió aplanar el manuscrito, se aplicó una inteligencia artificial con Machine Learning, con la cual se descifró una pequeña frase del mismo. ¿Qué decía el interior del manuscrito de Herculano? Según se alcanzó a comprender gracias a la tecnología implementada, en el corazón del rollo dice, porfira C, lo que en español significa, tinta púrpura. Estas reliquias pertenecen a un grupo de cientos de otros iguales, que también están carbonizados y que fueron desenterrados en 1750. Para los arqueólogos, estos escritos fueron de Lucio Calpurnio Pizón Sisonino, suegro de Julio César. Durante varias décadas, los rollos se intentaron abrir minuciosamente por monjes, pero en su mayoría se deshacían. Esto nos hace pensar en todas las maravillas que se podrán descubrir en el futuro con el uso de la IA. 5. Honor Magic 6 Pro. Para finalizar este top de noticias, hablemos de un teléfono anunciado recientemente en el Mobile World Congress, que según sus anunciantes, promete una IA centrada en el ser humano. ¿Qué hace especial a este teléfono? Además de sus cuidadas formas, de su batería ultra duradera, su potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, su punto fuerte son sus nuevas funciones de inteligencia artificial, presentes en la nueva versión de su sistema operativo, Mágicos 8.0, basado en Android. La herramienta integrada, Magic Portal, aprovecha el poder de la IA para comprender los mensajes y el comportamiento del usuario, simplificando las tareas complejas en un proceso de un solo paso. Por ejemplo, la IA de Magic Portal reconoce rápidamente las direcciones en un mensaje de texto. Ni siquiera hace falta que esté escrita la dirección, tan solo el nombre del lugar, y dirige automáticamente a los usuarios a Google Maps, permitiendo una navegación sin esfuerzo. Para redes sociales como TikTok y Facebook, también agiliza el acceso y el compartir contenido, permitiendo a los usuarios reenviar detalles de reservas o resultados de búsquedas en línea con un solo arrastre. Además, Magic Portal facilita las experiencias de compra basadas en imágenes, guiando sin problemas a los usuarios a plataformas en las que pueden encontrar y comprar los artículos deseados. Según Honor, Magic Portal es compatible con más de 100 apps. Fotografía apoyada en IA. Otra de las grandes aplicaciones de la IA en el nuevo Honor Magic 6 Pro se puede ver en las capacidades fotográficas del equipo. Este nuevo sistema incluye una tecnología llamada Honor AI Motion Sensing Capture, un avanzado algoritmo de captura de AI que predice y captura sin esfuerzo los momentos decisivos en ultradefinición. También ofrecieron una demostración de creación de videos generativos con IA mediante comandos proporcionados a JoJo, el asistente de voz inteligente en el dispositivo. La idea es que los usuarios puedan crear fácilmente videos cortos con fotos y grabaciones almacenadas en sus dispositivos a partir de prompts, como ocurre en plataformas como MidJourney. El sistema operativo el MagicOS 8.0 también será capaz de interpretar el lenguaje, imágenes, gestos y movimientos oculares para comprender la intención del usuario y ofrecerle servicios de forma proactiva. Es decir, que tendrá la capacidad de abrir aplicaciones solo con verlas. El Honor Magic 6 Pro ya está disponible en Europa, Estados Unidos y China. En colores negro y verde menta y su precio parte desde los 1,300 euros. Te dejamos el link en la descripción por si te interesa indagar más sobre el equipo. ¿Quieres saber cómo la IA afectará nuestras vidas en el futuro? Mira este video de aquí. Bonus extra. Si has llegado hasta aquí, significa que te está gustando el video. Regálanos un like y comparte este video con algún amante de la inteligencia artificial. El pasado 22 de febrero, Stability AI presentó Stable Diffusion 3, el modelo más avanzado de la compañía, capaz de generar imágenes a partir de texto con una calidad muy superior a lo visto anteriormente con Stable Diffusion 2 y sus diferentes variantes. La verdad es que los desarrolladores no han dado muchos detalles sobre este nuevo modelo, aunque sí que han compartido algunas imágenes generadas con Stable Diffusion 3. Lo que sí sabemos es que ahora Stable Diffusion ha mejorado con los prompt que incluyen varios sujetos y que también cuenta con una mayor capacidad para dibujar textos. Hablamos de una suite de modelos que maneja un rango de entre 800 millones y 8 billones de parámetros, lo que permite a los usuarios optar por diferentes grados de escalabilidad y calidad según sus necesidades. A día de hoy Stable Diffusion 3 todavía no está accesible al público, aunque ya hay una lista de espera a la que nos podemos apuntar para probar la aplicación antes de su lanzamiento oficial. Para apuntarte al Early Preview de Stable Diffusion 3 simplemente rellena y envía el formulario que encontrarás en la página de la web oficial de Stability que te dejamos en la descripción. La idea de esta fase es probar la aplicación, detectar posibles puntos de mejora y reportar tus impresiones a los desarrolladores para pulir y mejorar el generador de imágenes antes de su salida al mercado. Espero que te gustara el concepto de este video, haré todo lo posible por estar al día con lo último de la IA para que no te pierdas de nada. ¿Cuál fue tu noticia favorita? Déjala en los comentarios. Antes de despedirme, recuerda, hazlo todo con inteligencia artificial. Yo soy Konya y nos vemos en el próximo video.